Hola, exmormones. Me han enviado dos vídeos relacionados con unas protestas pacíficas que se realizaron los días 25 y 26 de septiembre de este año, 2024, en Lima, Perú. Os las voy a mostrar a continuación. ¿Y cuál es el contexto de estas protestas? Pues el reclamo por despidos improcedentes que se están dando a los trabajadores de la Iglesia mormona por no pagar el diezmo. Veamos el primer vídeo subtitulado y por si no se ve bien, los carteles dicen Iglesia mormona, no al hostigamiento, no al despido fraudulento, respeten los derechos laborales. Ahora pasamos al otro vídeo cuyo cartel dice, Mormones, no a la coerción laboral, no al despido por no pagar diezmos. Expediente número 1309-2020-3206-JRLA1-1, Juzgado de Trabajo, Zona 03, Corte Superior de Justicia de Lima Este. Hola, hoy, en septiembre de la 26 de 2024, estamos presentando un petrócico aparentemente protestado por la Corte de Jesús. ¿Qué estaría pasando con esta protesta? ¿Es lícito que los trabajadores de una empresa deban cumplir con un mandamiento eclesiástico? Es decir, pagar obligatoriamente por trabajar allí. ¿Y qué gobierno o qué legislación permite que los directivos de una empresa quebranten sus propias normativas y las del país donde operan? Sabemos que las empresas tienen su propio reglamento interno, pero este en concreto chantajea a sus trabajadores para quitarles el 10% de su sueldo con amenazas o con ejecuciones de despido. Imagino que, no lo sé, los trabajadores son miembros de la iglesia, ¿no? Porque si no, no les obligarían a pagar el 10%. Y precisamente ahí está el actuar abusivo, como empresa y como iglesia, ya que son personas condicionadas por la religión, más vulnerables, pero no son tontas. Se dan cuenta de lo que está pasando de estas arbitrariedades y lo denuncian. Yo creo que la iglesia los ha subestimado porque no contaban con que estas personas se iban a manifestar y a luchar por sus derechos porque conocen sus derechos y están dispuestos a reclamar por ellos públicamente. Ya no hay secretos que se escondan como antes pasaba. Ya no hay ese silencio del que la iglesia se aprovechaba. Y esperemos que la iglesia rectifique. Y ahora, gracias a Internet, hay miles de personas que están poniendo sus ojos en este tipo de asuntos. Gracias por vuestra atención, compartirlo y que circule.